9.35 de la mañana, estamos en Yo te dije, hasta las 10 de la mañana. Edición especial, día feriado, todo mucho más tranquilo, más relajado aquí. Desde Mar del Plata para todo el mundo, para Pinamar, para Gésel, a través de la radio, las aplicaciones en todos lados. Y estamos en contacto ahora sí con José Luis Espert. Buen día, José Luis, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bueno, buen día. ¿Cómo va la campaña rumbo a las PASO? Muy bien. Bueno, aprovecho, ya que estoy hablando con una radio marplatense, para mandarle un gran saludo a Guillermo Castelo, marplatense de nacimiento, y que es nuestro primer candidato al legislador provincial por la sexta sección electoral de Mar del Plata. Está muy bien, sí. Estamos muy contentos con la campaña, estamos recorriendo todo lo que podemos, todo lo que podemos. Acabamos de llegar el sábado de una gira por el sur de la provincia, Punta Alta, Coronel Rosales, Tres Arroyos, Bahía Blanca. Ahora esta semana vamos a hacer con Urbano, hoy en particular en Florencio Varela. La semana que viene vamos a ir un poco más sobre el oeste, Azul, Tandil, Olavarría. Así que la campaña full, recorriendo todo lo que podemos, recibiendo muy buena respuesta de parte de la gente, porque yo me involucré en política a los 58 años, con ya la vida hecha, por lo tanto, no con ganas de vivir de la política, como sí han vivido de la política toda la corporación que nos ha destruido como país, la corpo compuesta por los Dualde, los Kirchner, los María Eugenia Vidal, los Belita Carrió, gente que ya, la verdad, de manera democrática, por supuesto, si viene una verdad de perro grullo, yo creo que nos tenemos que ir sacando de encima a toda esta gente que nos ha destruido, como no sé dónde. Tenemos, no sé, hablando de la pobreza, tres cuartas partes de los chicos urbano pobres, es criminal directamente eso. Nosotros viste desde Avanza Libertad, que en Provincia de Buenos Aires, es importante que la gente lo sepa acá, no se elige presidente, ni gobernador, ni concejal, ni intendente, se eligen miembros de cuerpos legislativos, son 24 elecciones diferentes, y yo compito en Provincia de Buenos Aires con Avanza Libertad, desde Avanza Libertad le venimos a proponer a la gente soluciones muy concretas a los enormes problemas que tenemos. Yo no puedo creer que haya duda de qué hacer con un país que tiene la mitad de la población pobre, que tiene 4 millones de personas viviendo en Villa, que tiene 10 millones de trabajadores en negro, que vive endeudado. José, ¿qué es lo que hay que hacer, digo? Yo creo que hay que imitar, es fácil lo que hay que hacer, será difícil por las mafias que ya viven de hacernos pobres, eso es otro tema. Pero conceptualmente, y esto es clave para el votante, debería entender que deberíamos imitar a la enorme cantidad de países, cientos de países donde la gente vive bien, ¿y qué hacen esos países donde la gente vive bien? Mirá, eso es una cosa de todo sentido común, en lugar de usar al mundo como un prestamista como nosotros, que le vivimos mangueando plata al mundo, vivimos endeudados, usa al mundo como un mercado más para venderle cosas y comprar cosas, un mercado, el mundo es tu mercado, no es un prestamista. La otra cosa que hacen los países donde la gente vive bien, es que tienen un tamaño de un Estado razonable, no tienen este Estado gigantesco, elefantiásico, que provoca una presión impositiva sobre la gente del laburo que la demuele directamente y la desincentiva a cualquier emprendimiento, además de la cantidad de regulaciones que hay. A mí me parece inaudito que las direcciones impositivas, AFIP o ARBA, no hayan dejado de cobrar impuestos, ni siquiera en el medio de una cuarentena cavernícola que ha fundido medio mundo. Y la tercera cosa, además de que siempre me pareció repulsivo directamente que acá no haya habido ninguna baja de ningún gasto de funcionario público que se hacen bajados los salarios, cuando la gente no cobraba un peso durante la primera etapa de la cuarentena porque estaba todo cerrado. Totalmente. La tercera cosa que ocurre en los países donde la gente vive bien es que vos tenés leyes laborales que promueven el trabajo en blanco, esto significa que tenés leyes laborales que protegen al trabajador pero al mismo tiempo le dan ganas al empresario de tomar gente, no como hoy, viste. Claro, y hoy solo tienen paritario a los que están en blanco que son una minoría, la verdad que es más raro verlo y un montón de gente se queda fuera de esos avances. ¿Notás que el discurso liberal ha ido permeando incluso en otras fuerzas políticas que hoy, por ejemplo, se atreven a poner en tela de juicio la efectividad de los planes sociales, de decir, al menos discursivamente, decir, bueno, tendríamos que generar laburo? Sí, sí, yo lo que sí, claro, 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 claro. Lo que pasa en nuestro discurso, ponerle, si querés le ponemos la etiqueta liberal, pero es mucho más de sentido común que liberal, viste. Decimos, pará, ¿hasta dónde va a llegar con la pobreza, la indigencia, la marginalidad, el trabajo en negro, la proliferación de Villa? No, tiene que tener un fin esto. Pero el fin, lo que le decimos a la gente, nunca lo vas a encontrar repitiendo la misma cosa que siempre terminaron mal y ahí, tengo que decirte, la gente tiene que animarse a salir de la grieta y votar otra cosa como lo nuestro. Sí, lo que le digo a la gente, que ni le crean ni en pedo a un randazo que hoy habla de bajar el trabajo en negro, qué sé yo, que hay que flexibilizar las normas laborales. Si fue kirchnerista, socio de Moyano, por poco. Entonces, sí, me encanta que el discurso de sentido común esté permeando a otra fuerza, pero le digo, guarda que te lo dicen ahora a meses de las elecciones cuando José Luis Sestert agarra cualquier nota, video, reportaje radial mío y lo digo a esto hace 30 años. Bueno, algo similar pasa con el discurso hacia los jóvenes, ¿no? Sí. Genera mucha inquietud, digamos, la cantidad de jóvenes que siguen a la fuerza. Sí, los chicos, sí, nos siguen porque nos creen, porque nos ven frescos, porque nos ven sinceros. Bueno, nosotros decimos las cosas como son. Como yo le dije a Moreno a un programa de televisión, vos tenés que estar preso, Moreno. ¿Qué andar debatiendo economía con vos? Vos destruiste el INDEC, vos volviste loca a la gente que trabajaba en el INDEC, fuiste con guantes a Clarín, prohibiste importaciones, con lo cual la OMC nos sancionó con unas multas tremendas. O sea, hay que decir las cosas por su nombre, o como yo lo dije en los debates, ¿viste? Usted, Alberto Fernández, no dio nada a toda la corrupción kirchnerista, ¿me entendés? Los chicos nos ven sinceros, nos ven honestos en la propuesta, nos ven que no estamos diciendo esto porque nos conviene decirlo, sino que lo decimos porque lo sentimos. Estamos convencidos, y lo sentimos, pero no es porque estamos chiflados y sentimos cosas de chiflados, sentimos cosas, percibimos cosas, y queremos hacer cosas para cambiar y torcer este rumbo miserable que tiene la Argentina. Tenemos claro lo que hay que hacer. El día tiene que comerciar con el mundo, tiene que reducir el tamaño del Estado para eliminar el déficit y bajar impuestos porque la gente está demolida de pagar impuestos. Tenemos que cambiar todas las leyes laborales para bajar el trabajo en negro y que los empresarios sientan que cuando contratan a alguien, contrataron a un trabajador, no adoptaron a un hijo como hoy que no se lo pueden sacar más de encima, salvo que estén impuestos a quebrar como pasa hoy cuando hay un despido en una empresa. José Luis, el... En materia de seguridad creemos que hay que darle un espaldarazo a la policía en lugar de empalarlos cada vez que usan su arma reglamentaria contra un delincuente en defensa de un inocente. Creemos que los chicos tienen que recuperar ya la presencialidad en las escuelas y que no solo eso, sino que haya doble escolaridad, si no hay contagios en los colegios. O sea, hace falta un montón de reformas concretas, concretas, concretas. Nosotros no le hablamos de chamuyos ridículos como Mane, demos el paso, Mario Vidal, codo a codo. No, flaco, hay que hacer cosas concretas para que la gente no termine comiendo rebanada de viento en Argentina. El otro tema... No estamos lejos de eso, te diría. El otro tema, José Luis, y tiene que ver con cómo empezó la charla, digamos, hablando de que son elecciones legislativas, es cómo se hace, digamos, cómo te ves en el en el Congreso, en la legislatura, teniendo que tejer alianzas, supongo, para que avance los proyectos de ley. Sí, mirá, hay mucha gente del PRO particularmente que seguramente nos va a acompañar en la tonelada de proyectos de ley que tenemos que presentar para cambiar el país, porque acá hay que reformar todas las leyes laborales, tenemos que sancionar una ley de emergencia y de reestructuración de todo el Estado, tenemos que transformar por ley el Mercosur de un simple tratado de libre comercio para que Argentina se libere de la cadena del Mercosur y pueda firmar tratado de libre comercio con todo el mundo, todo eso sale por ley, así que sin duda que tendremos que negociar, pero nosotros lo único que vamos a hacer el primer día es todo lo que tenga que salir por ley y hacer ese laburo en el Congreso. Muy bien, bueno, José Luis Espert, quien ha charlado con nosotros, gracias por este rato, José Luis. Finalmente, antes de cortar, te diría aquellos que quieran acercarse a nosotros, conocernos más, nuestro sitio de Internet, es avanzalibertad.com, nosotros necesitamos gente que colabore, que nos acompañe en el día de la elección, que fiscalicen, la elección es un tango que se baila de a dos, está el político que propone, pero el votante que nos tiene que votar, pero también se requiere el laburo, no es el sexo de Los Ángeles, así que gracias, muy buen día. Que tengas buen día, chau, chau, bueno, ahí estaba José Luis Espert, entonces, Avanza Libertad, uno de los candidatos por un lugar en el Congreso de la Nación rumbo a la PASO.